Sonido, máximo Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste Luego vas problemas y las manos ya gastaste Esas palmas, esas palmas Sería un bolsito nuevo para bailar con todos Uno, dos, un, dos, tres Y todos para abajo Todos para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando un bolsito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando un bolsito Esas palmas, esas palmas Uno, dos, tres Para abajo Uno, dos, tres Todos para arriba Que se noten las clases de surra todos los días Manito con manito Uno, dos, tres Dando un bolsito Esas palmas, esas palmas ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste Luego vas problemas y las manos ya gastaste Al símbolo te va a enseñar Un bolsito nuevo para bailar con todos Uno, dos, un, dos, tres Todos bajo Todos para arriba ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Manito con manito, dando un bolsito! Todos bajo Todos para arriba Bien agarradito Manito con manito, dando un bolsito Esas palmas, esas palmas Con las manos hacia arriba ¡Vámonos, vamos arriba! ¡Vámonos, vamos arriba! ¡Vámonos todos para arriba! ¡Vámonos, vamos arriba! ¡Vámonos, vamos arriba! ¡Y el grito de las chicas guapas de esa noche! ¡Vámonos, vamos arriba! ¡Vámonos, vamos arriba! ¡Y el grito bien chingón de los depaños del charco! Solo hombres poniendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así A ver esos hombres vamos a movernar la pompa ¡Vámonos, vamos arriba! ¡Vámonos, ven, ven, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, se echen de ganas porque las mujeres les van a ganar! ¡Ahora sí las chicas guapas van a mover la pompa esta noche! ¡Somos hombres aplaudiendo con las manos en el cielo! hacia el cielo las mujeres se preparan tienen que ganarle a ellos ahora todas las chicas se preparan para bailar Y vamos haciendo una rueda esta noche Y vamos haciendo espacio, vamos haciendo espacio Traigo para ti, levantando las manos Maldiendo la cintura Chin chin, el que se cansa esta noche El grito de las chicas guapas esta noche Lo que te extraño es nuevo para ti Desde el día de hoy Y el grito más chico para Axel Maldiendo la cintura Es el tiempo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Esas manos arriba, esas manos arriba Maldiendo la cintura Con movimientos Y el movimiento sexy Échame una parejita al centro de la pista Échame una parejita al centro de la pista Sando bien arriba Maldiendo la cintura Así me gusta así Como yo siento sexy Con el grito de las chicas guapas Con el grito de las chicas guapas Y el que se cansa esta noche Así, así Levantando las manos Así Entonces está la gente más escandalosa esta noche Así Así Con movimientos sexy Es el tiempo nuevo que traigo para ti Así Así Levantando las manos Así Así Moviendo la cintura Así Así Con movimientos sexy Es el tiempo nuevo que traigo para ti ¡Ya se cansa la gente más escandalosa! Como dice La gente está diciendo por ahí ¿Qué cosa? Que yo soy un melao Que yo soy un melao Que yo estoy amarrado Que yo estoy amarrado Ay, mujer Dime que esto es un cuento, por favor Como dice Que yo soy un melao Que yo estoy amarrado Que yo estoy amarrado Cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de tuchones Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Y que un tigre te vio Andando en los callejones Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Y de dos botellas pasí Estaban llenos los rincones Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan el es mía El menor, el menor Eso a mí me bonifica El menor, el menor Que no me boten en la esquina El menor, el menor Eso a mí me bonifica El menor, el menor Y que a mí que aban los ojos No sea bobo y no sea torpe Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Que en verdad soy un verano No es que ellos lo suponen Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan el es mía El menor, el menor Eso a mí me bonifica El menor, el menor Que no me boten en la esquina El menor, el menor Eso a mí me bonifica El menor, el menor Dame palmas, dame palmas Esta noche Esta noche El grito bien chingón De la familia Trinidad El grito bien chingón Para la familia Gaitán Que cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de chingones Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Y que un tipo aquí te vio Andando en los callejones Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Que en mi casa llevo palmas Lleva pantalones Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Que me da soy un verano No es que ellos lo suponen Para casa, esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan el es mía El menor, el menor Eso a mí me lo típica El menor, el menor Que no me gocee en el esquina El menor, el menor Eso a mí me lo típica El menor, el menor Y que no me digan el es mía Es de la boca Es cosa que han pasado Vamos a la hora Es de enamorar de al lado Es de la boca Es cosa que han pasado Vamos a la hora Es de enamorar de al lado Las manos hacia arriba, las tres palmas sin parar Esas palmas arriba, esas palmas arriba Las manos hacia arriba, las tres palmas sin parar Porque no te lo dejo, el poquito te vas a bajar Y ahora quiero ver, y saltar, y saltar El grito bien chingón de las de los colonios de Lujano esta noche Y ahora quiero ver, y bailar, y bailar Y ahora quiero ver, y bailar Y el grito de las chicas guapas Ya me avisaron que entre más gritos Le van a dar doble de tequila esta noche Y echase otra palitita al centro de la pista Y todos decimos Y que no hay ni esa luz de ti Y echase otra palitita al centro Y echase otra palitita al centro Y echase otra palitita al centro de la pista Y el grito de las de los colonios de Lujano esta noche El obrero, el herrero, el carpintero, y los superes, y el botón, y los cocos. Y el botón, y los cocos. Y el botón, y los cocos. Mamá llego el cocos. No, no, el cocos, no, el cocos, no. No, no, no. Y vamos girando la rueda, vamos girando la rueda esta noche. No te desmota el cocos, no. No, nena, no, el cocos, no, el cocos, no. ¿Ya se cansaron? Le seguimos. Chinchinen que se siente esta noche. No, 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 el cocos, no, el cocos, no. No, 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 el cocos, no, el cocos, no. No te desmota el cocos, no. No te desmota el cocos, no. No, nena, no, el cocos, no, el cocos, no. A ver toda la plebada, vamos a bailar. Y todos vamos a contar esta noche. Y todos abajo, abajo, abajo. Para arriba, 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 arriba. Y para derecha, 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 derecha. Y izquierda, 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 izquierda. Para atrás, atrás, para atrás. Para del frente, del frente, del frente, del frente. Y el grito bien chingón de las chicas guapas esta noche. Esas palmas, esas palmas. Para todos los niños del mundo. Y yo quiero una chica bien sexy al centro de la pista. En la pata En la pata En la pata Y el chifreo de los caballeros Esa noche En la pata ¿En donde está la fiente más escandalosa? En la pata que te vas a disfrutar en tu casa o en la disco tu no tienes que bailar grito de las chicas solteras esta noche y tu tienes que gozar y echas de otra chica al centro de la pista y el chiflino de los caballeros y el grito de las chicas guapas esta noche y el grito mas chico para mi gente de Youtube y todos con las palmas 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 arriba palmas arriba esas palmas esas palmas y el chapa de la 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 ch Y esas palmas, esas palmas. Y de aquí quién sabe brincar. Vamos los brincando, brincando. Ese puño arriba y brincando, brincando. Que se note, que se sabe de música esta noche. Ese puño arriba, ese puño arriba. Sígueme, sígueme. Sígueme. Manos arriba y abajo. Esas manos, esas manos. Y abajo. Después las dudas para otra cosa. Ahorita nos vamos a tocar para bailar. Arriba y abajo. Todo el mundo una mano arriba. Solo una mano arriba. Nos vamos a la izquierda y a la derecha. Quiero decir. ¿Se la sabe? Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, 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 derecha. Izquierda, 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 derecha, derecha. Sígueme, sígueme. Izquierda, derecha. Left, right. Miscando, mexando, mexando esta noche. Significa left, right. Izquierda, derecha. Left, right. Un paso izquierdo y un paso derecho Y dame palmas Paso izquierdo y un paso derecho Esas palmas, esas palmas Y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Esas palmas Palmas, palmas Dame palmas Todo el mundo Y vamos girando esa rueda Vamos girando esa rueda Síganme, síganme Síganme A ver, todos juntos, todos juntos Canten conmigo Todos juntos Canten conmigo Bueno, vamos Vamos I love Soka Me gusta Soka 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 Ahora todos juntos, bien fuerte Un grito Un grito Síganme Vamos girando esa rueda Vamos girando esa rueda Vamos girando esa rueda Síganme, síganme Síganme Esas palmas, esas palmas Ahora Ahora todo el mundo Nos vamos Todos para abajo Todos para abajo Todos para abajo Todos juntos Y abajo 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 ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Esa noche el grito bien chicos de la familia Trinidad! ¡Ya se fueron a dormir! ¡El grito bien chicos de la familia Galicán! ¡Tura, y tú, la vida era! ¡Ahí están! ¡Tura, con placer! ¡Tura, y tú, la vida era! ¡El grito más chingón para Axel esta noche! ¡Y el grito bien chingón para Pascual esta noche! ¡Se meneja, se meneja, se meneja, se meneja! ¡Se meneja, se meneja en la cadera, la cadera! ¡Se meneja, se meneja, se meneja, la cadera, la cadera! ¡Se meneja, se 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 meneja! ¡Se meneja, se meneja, se meneja, se meneja, se meneja, se meneja, se meneja! ¡Se meneja, se meneja, se meneja, se meneja, se meneja, se meneja, se meneja! ¡Se meneja, se 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 meneja! Vamos abriendo más esa rueda.. Osea Saka Twin Tereballs Vamos midiendo esa cadera de esta noche Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea la cadera Veniendo, 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 veniendo Y vámonos veniendo, veniendo esta noche Y todos saltando, saltando esta noche Ese puño arriba, ese puño arriba Ya se cansaron Y el grito de las chicas guapas esa noche ¿En dónde está la gente más escandalosa? No puedo parar, con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue ¡Y vámonos saltando! Dice Salte, salte, salte Salte, salte, salte Esas palmas, esas palmas Salte, salte, salte Que se note la clase de Z microbes Salte, 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 salte sin parel Salte, 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 salte sin parel Entonces para que te da para la banda esta noche Volviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parel Saltando y saltando, dame palma, palma, palma ¿Qué estás escuchando? Así, dame su vida ¿Quién más? Salte, 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 salte sin parel Salte, 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 salte sin parel Oye DJ, dice que le sigas hasta las 6 de la mañana porque no se han cansado El chiflito de los caballeros esta noche El grito de la chica soltera Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Y vamos saltando y saltando, dale palma Chichín, chichín, el que se canse Salte, 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 salte Mendociendo tu cuerpo мо clamps que miras Las almas que 백as Me salgo a buscar Que se escuche bien fuerte Que se escuche hasta la Toluca esta noche Que se escuche hasta la Toluca esta noche Llegamos a la fiesta Estoy realizándote con otro Yo no tengo que olvidar Decías que me creías Que no era fácil poder olvidar Regresame el renato Se acabó ¿A poco así les ha pasado? A mí nada más el primo de un amigo me importó Lo siento, es tarde Comprendes que es el final Regresame el retrato Que se escuche Que se escuche Llegamos a la fiesta ¿Qué cosa? Te veo besar, no tengo el otro ¿Y se sabe de esa otra? Hoy te vas Pero sé que volverás Porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás Esas noches, esos días Cuando tú me recocías en mis brazos Oye DJ, si se la sabe Fuera de una de ellas Y todos brincando y brincando esta noche Y me dices que paga su presencia Que has hecho las maletas que hoy Se nota que fue una pura escuela de paga DJ Y después de romper el suelo junto Pensando en la trascuya La cerebra no estará A llegar No, 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 no sepas Que no te vayas O que debes un cuarto de mil batallas Cóbrame, yo no quiero No quiero Cóbrame, solo quiero Que tú te quedes aquí Ye, ye, ye Voy a mi cuerpo Necesidad de ti Sabes que la dosis perfecta Está en tu escadera Mi corazón solo está Que se oiga fuerte esta noche Quizás No, ni a la sabe que está bien Pero tú dime, tú dime quién Estarás para lidiar mi dolor Si ya no estás Todos viendo aquí al centro de audio Aquí al centro de audio Viendo de aquí partimos Dice A poco así se la sabe Ese puño arriba Ese puño arriba Ese puño arriba Y recuerden que esta es una versión especial de nuestro DJ Venga y dice Todos parejitos Todos parejitos Chin, chin El que se salga Usando la frontera Me encontré con él Era un tipo medio raro Pero me cayó bien Me dijo viaja en carretero Pero pronto ya agarra No veo Espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un reyón Salvar la vida De un jinete Mono, malandras Suerte Soy payaso De lo de ojo Me dijo Ven, ven, ven Animalito Ven, ven y siguen Verás lo que vas a aprender Mira DJ como paparejitos Soy payaso De lo de ojo Aquí llevamos largo tiempo Lo que se marchó Dejándome un mensaje Que recuerdo Hoy lo peligroso El gato Le dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida De un jinete Con un malandras Suerte Soy payaso De lo de ojo Me dijo Ven, ven Animalito Ven Ven y siguen Y verás lo que vas a aprender Una vez que soy muy guapo Artístico Molito Mis gracias Soy payaso De lo de ojo Me dijo Ven, ven Ven, animalito Ven Ven y siguen Y verás lo que vas a aprender Una vez que soy muy guapo Artístico Molito Mis gracias Soy payaso De lo de ojo Así de parejitos Todo Disparar un cañón Salvar la vida De un jinete Cuando malandras Suerte Soy payaso De lo de ojo Me dijo Ven, ven Ven, animalito Ven Ven y siguen Y verás lo que vas a aprender Una vez que soy muy guapo Artístico Molito Mis gracias Soy payaso De lo de ojo Más rapidito Más rapidito Más rapidito Adicionando un largo tiempo El loco se marchó Dejándome un mensaje Que recuerdo Lo peligroso Gracias Todo Difícil Es hermoso Agua Tras De lo de ojo Me dijo Con certeza Que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida De un jinete Cuando malandras Suerte Soy payaso De lo de ojo Me dijo Ven, 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 animalito Ven, ven y siguen Y verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo Artístico Molito Y gracioso Soy payaso De lo de ojo Ven, 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 muro Adeig��요 ¿ verzoned? Adding con certeza Pues hasta aquí Vamos a disfrutar Mi hipo Muy café Es hermoso Ser mayor Adiós Un demonio Mi capas Gracias por ver el video.